¿Qué tal? Mi nombre es Héctor Defoe y les doy la bienvenida a mi cápsula Una Viva en un minuto, dedicada esta semana a la cantante Beyoncé. Nacida el 4 de septiembre del 81 en Houston, Texas, Beyoncé incursiona en el mundo artístico en el año de 1990 con la agrupación Destiny's Child, con la cual cosechó sus primeros éxitos en la radio de Estados Unidos. Sin embargo, en 2003 es cuando la cantante comienza a tener una proyección internacional como solista con el lanzamiento de su primera placa de estudio, material que incluye el hit internacional Crazy in Love, que fue nombrado por la revista Rolling Stone como el éxito más importante de la década de los 2000. Con seis placas de estudio de respaldo y siendo la artista con mayor número de Grammys en la historia, la llamada Queen Bee es una de las artistas más completas y con mayor prestigio en la actualidad, gracias a la tenacidad, perfección y competitividad que deposita en cada uno de los proyectos que decide emprender, tanto en la música como fuera de esta, destacando también su labor en el mundo del cine como protagonista de filmes como Dreamgirls o Cadillac Records. Por supuesto que no podíamos dejar de lado y de reconocer su labor como empresaria y como productora, siendo uno de sus últimos proyectos uno dedicado especialmente para Disney Tools. Los espero la próxima semana y síganme en redes sociales. Hasta luego.